Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle que la felicidad es una elección. Una vez un hombre le dijo a un pordiosero, Buen día, mi amigo. El pordiosero le contestó, Oh, muchas gracias, pero ¿sabe? Nunca he tenido un día malo. Sorprendido, el hombre le dijo, Entonces, ¿quiera Dios darle una vida feliz, amigo? Y la respuesta del limosnero fue, Agradezco a Dios que nunca soy infeliz. El hombre se quedó sin poder hablar, y el pordiosero continuó, Cuando tengo suficiente para comer, agradezco a Dios. Cuando paso por hambres, agradezco a Dios. Si es la voluntad de Dios para mí, que soporte esto, lo que quiera que sea la voluntad de Dios para mí, me hace feliz. Ese pordiosero escogió ser feliz. Es posible tener muchas cosas materiales y aún así ser infelices. Jesús dijo, Tengan cuidado, advirtió a la gente, Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lucas 12, 15. En nuestro rápido paso por la tierra, a veces todo marcha sobre ruedas, en cuanto a la salud, las finanzas, las relaciones familiares y afectivas. Pero en otras, nos encontraremos atascados en problemas y sin sabores. La felicidad no debe depender de que las circunstancias no sean favorables. ¿Acaso entonces cuando las cosas no marchen como deseamos, viviremos amargados? De ninguna manera. Estar frustrados, amargados, quejándonos y culpando a otros por nuestras desventuras, es una señal de inmadurez y de que Dios no es el centro de nuestra vida. Si hubo una persona con razones de peso para no ser feliz, fue el apóstol Pablo. Aún así, eligió ser feliz. Esto él dice de sí. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. Tres veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. Tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículos 23 al 27. Si usted o yo sufrimos por algo, el apóstol Pablo mucho más. Sin embargo, fue un hombre feliz porque entendió que lo que experimentamos en la tierra es pasajero. Por eso convencido de su realidad, dijo, y aún más, considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa, lo he perdido todo, y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3.8 Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, Whatsapp, 311-830-4162. Me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!